La Administración Municipal socializó con la comunidad especialmente del barrio Guanteros el proyecto de pavimentación de 10 vías urbanas en Sonzón, el cual comenzará en los próximos días. Este proyecto se ejecutará con recursos propios del municipio, del Sistema General de Regalías e igualmente la Gobernación de Antioquia aportó para el desarrollo de las obras. Es un proyecto por el que hemos trabajado mucho teniendo en cuenta que tiene vías muy importantes y absolutamente deterioradas, muy dañadas, que le generan mucho perjuicio a la comunidad, que le generan dificultades a los adultos mayores, a los niños, a los transportadores, en fin, a todos quienes la utilizan. Ya se está haciendo la socialización con el propósito de que la comunidad conozca en qué consiste el proyecto, que sepa cuáles son las vías que se van a intervenir y pronto los contratistas estarán ya arrancando o iniciando labores como tal en estas vías que en su mayoría de hecho están ubicadas por los lados del barrio Guanteros, que es uno de los barrios más perjudicados con el estado actual de las vías. Este proyecto que pretende intervenir 10 vías de la zona urbana se le suma a otro que ya está en ejecución que contempla la intervención de igualmente 10 calles. Y en el segundo proyecto que acabamos de iniciar, que socializamos el día de hoy, vamos a iniciar con la pavimentación de la carrera 9 entre calles 11 y 12, la calle 11 entre carreras 2 y 3, la calle 7 entre carreras 5 y 4, la carrera 3 entre calles 5 y 6, la carrera 3 entre 6 y 7, la calle 6 entre carreras 2 y 3, la calle 6 entre carreras 2 y 4, la carrera 4 entre calles 3 y 4, la calle 4 entre calles 4 y 5 y la calle 5 entre carreras 1 y 2. Esto nos permitirá a nosotros cumplir el gran planteamiento que tuvo el alcalde en la intervención de pavimentos. ¿Por qué? Porque se volvió una necesidad vital para la administración realizar el pavimento de todas estas vías. La conducen a los medios y los barrios de Guantero, además las zonas de expansiones, que es el barrio de Buenos Aires que hoy sufre una transformación y un crecimiento, y se le apuesta a la optimización del recurso para la intervención de las vías. Para los asistentes a la socialización de este proyecto, a su vez, habitantes de las vías a intervenir esperan que por fin, esta vez, sí le cumplan e intervengan sus cuadras. El estado actual de la vía de la salida hacia los medios está en pésimas condiciones. Por lo tanto, los ingenieros Luis y el ingeniero Camilo han estado muy pendientes de eso y yo muy pendiente con ellos de que se hiciera este proyecto y al fin se nos dio, gracias a Dios. Tenemos las casas en pésimas condiciones, agrietadas, desentechadas y, es más, los carros, hasta ni los pequeños carros pueden pasar por ahí. Espero este proyecto que se nos dé lo más pronto posible para que por ahí puedan pasar los carros porque por la salida y la entrada a los medios entra y sale la comida. Bueno, todo se hace por ese lado y es una calle de doble vía. En este proyecto ya tenemos expectativas de que sí nos van a pavimentar después de un largo tiempo de espera. Pues ya contamos como que en realidad sí, falta esperar un poco más. La cuadra cima la llevamos por ahí unos 25 años más o menos. Sería una satisfacción muy grande de saber que en este momento hay muchas personas que están afectadas por las lluvias porque las calles están demasiado rotas y entonces sería una satisfacción muy grande de poder mejorar las viviendas ahora sí, ya después de que nos quiten el problema. Asimismo anunció el alcalde y el secretario de Infraestructura la intervención de otras vías. La calle 11 entre carreras 7 y 8 que es la calle del Caney. La carrera 11 entre calles 4 y 5 que era una de las grandes lemas de campaña de la administración en su inicio y que hoy es una realidad. Las calles 5 entre 4 y 5 y la calle 5 entre 5 y 6 y la carrera 9 entre calles 5 y 6. Ese es un total de 25 calles generadas en proyectos que hoy son objeto de licitación y que se contratan con contratistas ajenos a la administración y además de eso, con la cuadrilla propia, con el personal de la Secretaría de Infraestructura, con el personal propio y con recursos propios, se realizó la pavimentación de la calle del hospital, la calle en la parte posterior del CDA. Se realiza la pavimentación de la calle 6 entre carreras 11 y 12, una calle muy aclamada por la comunidad y por la gente que vive en la zona porque cuenta con una gran población de personas mayores y además de eso, vamos a iniciar con la pavimentación de la calle 4 entre carreras 3 y 4. Además, el alcalde adquiere de manera pública el compromiso de pavimentar la calle 6A, que es una calle que complementaría el circuito en Guanteros y en el barrio Colombia que nos permitirían optimizar casi de manera completa los circuitos viales que corresponden a el sector de la parte baja, la parte posterior al Palacio Municipal, que es conocido hoy como Guanteros y Barrio Colombia. Afirmó además el secretario de Infraestructura Municipal que el proyecto que contempla intervenir cinco vías iniciará en dos meses aproximadamente.